Regístrate ya y recibe hasta 2.000 soles en bonos. Jogadet, emoción por el juego. Rui Díaz. Sí, ahí sale Joel Alarcón tomando la pelota, el árbitro FIFA del partido. Salen los equipos a la cancha. El estadio, los chancas en Andahuayla, salen. Junto con José Miguel Manzanera, que habitualmente pueden cambiar de banda. Y Ángel Ledesma como el único delantero. Bueno, en esa oportunidad va con un 4-2-3-1. Manuel Heredia y Capitán en el arco. Línea de 4 en el fondo con Emilio Zabagón. Comienzan los primeros 45 minutos de pasión y emoción en el estadio. Los chancas están moviendo la pelota, el conjunto local, el conjunto de Pablo Gossi. Ahí va Marlon Rui Díaz por la derecha, mandando esa pelota larga para conectar con Ledesma. La pelota en el área, la tiene. Regresa con Chávez. Se mete en la dinámica Carabaño. Pierde la pelota Carabaño. Atención, lo vuelve a ganar. Va tocando, la deja pasar Ledesma, va al remate de Carlos López. En el desvío, Manuel Heredia abajo, seguro. Va aguantando nuevamente, juntándose hacia atrás. Con Robles. López, Robles. Juega lindo el conjunto de los chancas. Va a venir el centro de Carlos López buscando a Ledesma. El cabezazo por encima del arco. Ahí aparece ya Ángel Ledesma en el corazón del área. Se van ubicando las parejas también. A ver, queda libre momentáneamente. Atención, el centro cerradito por parte de López. El rebote hacia afuera. Lo toma Marlon Ruidías por el sector derecho. Va encarando. Ante Tito Ruti. Sigue Marlon. Por aquí, por allá. Va el centro. Terminaba despejando la cotorra Míguez. Ahí va Carabaño. Con la pierna izquierda. Conectando con López. Otro balón al segundo palo. Ledesma. Tapadón monumental con las piernas. Superman. Maruel Heredia. La figura del partido. Y tan solo. Hay un ahogo total por parte de los chancas sobre el equipo trujillano. Ahí va Robles. Van conectando por la raya. Con Carlitos López. Lo marca Mimbella. Sigue avanzando el colombiano. Se va perfilando. Va buscando receptor para su pase. Mejía. El triángulo hacia atrás. Con además Robles. Y ojo que Carlos López Vanegas ha cambiado de banda, ¿no? Con José Manzaneda. Hace la pausa. Balón para Carabaño que le puede pegar. Es muy suelo. Carabaño. ¡Al arco! Se lanzaba Heredia por si acaso. Finalmente Chávez por la izquierda. Lo tiene referenciado William Mimbella. El pase en corto para Manzaneda. Que va arrancando con la marca de Benítez. Vuelve a tocar con Chávez. Sale Saba. Le muerde la pelota y se la termina sacando. Para conectar con Mimbella. Que va a tratar de pensar. De oxigenar. El medio campo y la salida de Carlos Manucci. Y ahora tiene Succar por la izquierda. Va pasando John Topp. Lo tienes a Matías, Alex. Lo tienes a Matías, Alex. Ya lo vio a Matías. Llegó tarde. Le gana la pelota a Becerra. Pero la vuelve a luchar John Topp con todo. El rebote dentro del área. Le favorece a Alex Succar. El remate. Al arco. El canguro Ferreira. No puede ser. ¡Cándalo Trujillo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Trujillano! Con complicidad del canguro Ferreira aparece la figura de Alex Succar. Que sacó el remate tras la lucha y la perseverancia de Matías John Topp. El toquecito del barracín para que Succar sacara el derechazo. Y se le termina escurriendo al siempre seguro Daniel Ferreira. Que hoy no tuvo suerte en esa acción de gol. Es impresionante, Mario. Es increíble. No hay otra palabra para definir lo que estamos viendo. Ahora sobre los 26 minutos de partido. En este que es 1 a 0 a favor de Carlos Zamanucci. Con el gol de Alexander Zubar. Que ya íbamos a comentar de la falta de potencia con la que estaba llegando ese remate. Jugadores de los chancas. Udias al centro. Con la presencia de Cristian Mejía. Por derecha va otro centro más de López. La pivotea a Ledesma. El remate de Carabaño. Y un desvío. Atención. Se termina lanzando. Para la izquierda. Donde tiene que aparecer es el Chávez. Corta bien la pelota Saba. La tiene Mimbella. Ya pasó Saba por el costado derecho. Mimbella va con un remate lejano. Al arco. El canguro Ferreira. Atento con las manos. Y a este le gusta pegarle de lejos. Una linda pierna surda la que tiene William Mimbella. Se mandó. Se mandó. Para poner la sorpresa también en esta instancia del partido. Ahí va nuevamente. Además Robles va a trabar el titurruti. La pelota termina favoreciendo el hombre de los chancas. Van buscando nuevamente a López. Salía bien Matías Yontó. Atención porque roba Manzanera. La pelota queda rifada. Ledesma puede girar. Ledesma al arco. Manotazo sensacional de Manuel Heredia. Sopor Cienciano también el caballito Paolo Hurtado. Ahí va el centro de Carlos López. Buscando la cabeza de Ledesma. Atención. Desviado. Será saque de portería. No. Tiro a esquina nuevamente. La sacaba William Mimbella. Jugó rápido Carlos López. Va al centro de Marlon. Rui Díaz pasa Dito. Cabezazo es defensivo. El rebote. Lo vuelven a pescar por la izquierda. Sale Heredia. ¡Gol! ¡Cántalo anda, Guaylas! Apareció Manzanera. ¡Gol! ¡Gol! De los chancas. Antes del cierre del primer tiempo. 42 minutos. Aparece solito. Sin oposición en el área chica para mandar esa pelota en el fondo de la red. José Miguel Manzanera. Uno a uno el marcador Romina. Apareció José Miguel Manzanera. Sin ningún tipo de referencia. Incluso estaba por delante. Además de la figura de Ángel Ledesma. Para capturar realmente ese balón. Para no desentenderse la jugada que ella había tomado al momento. Ya casi tiempo cumplido en esta primera parte. En breve me dirá Sebastián cuánto más se va a jugar en el primer tiempo. Levanta la mano Carabaño. Perfil izquierdo para él. Será López. Al arco el colombiano. Cerquita raspando el horizontal. Vendrá el centro. Desde la izquierda. Carabaño Camagó. En el área está Becerra. También está Manzanera. Va al servicio buscando a Becerra. El cabezazo. De rodillas quedaba. Ganó la heredia. La dejan salir. Es la decisión que creo que es correcta por parte de Joel Alarcón. La verdad luego de lo que hemos visto de las paralizaciones respecto a la tensión con heredia. Y de esta manera. Luego de cinco minutos adicionales en esta primera parte. Culmina. Los primeros. Culminan los primeros 45 minutos. Sin mantener. Sin ir a buscar. Ajustamos el cronómetro. Y de esta manera comienzan los segundos. 45 minutos de pasión y emoción. En el estadio Los Chancas está moviendo la pelota. La visita Carlos Amanucci con William Bimbella que le metió la guacha Carabaño. Será lateral. Para el conjunto local. La mandaba por fuera Gonzalo Rizzo. Ahí está Carlos López enviando el centro. Cambio de costado con Matías Carpio. La descarga para el remate de Carabaño. Controla y en bolsa. Prefirieron conectar con Alex Zuccar que ya lo habilita. Alex Hombre de ADET. Sigue Saba en cortito. Con Benítez el centro de Ángel Benítez. La pelota en el área. Atención con esta que es buena para Manucci. La terminaba sacando. En última instancia Marlon Ruidías. Viene la contra de Los Chancas. Se va escapando Carlos López. Atención que esta es buena. Va por la izquierda solito. Ángel Ledesma. Vamos a ver. Levanta la cara a Carlos. Se perfila a Carlos. Bicicleta para acá, para allá. El remate a las manos de Manuel Heredia que vuelve a embursar la pelota. Para Manzaneda que salva esa pelota. La marca de Benítez amagada con el centro. Ruidías. Ahora lo saca con pierna izquierda. El cabezazo. La pelota. Rebota en López. El remate de Carpio. Balón afuera. Carabaño de Sur a tres dedos. La cachotada. El poste. La pelota. Se vuelve a salvar el conjunto de Carlos Manucci. La tiene nuevamente Marlon Ruidías abriendo por derecha para Manzaneda. Lo persigue John Top. Hay emoción total en el estadio Los Chancas porque quiere buscar el segundo. El equipo de Boz y va al centro de Ruidías. Cabezazo del caballito hurtado. Y la pelota se marcha por un costado lateral. Y ya no veían ni el lamento del futbolista. Una cachetada a la pelota. Y al poste. Muy buen pie siempre. Atención. El remate de Mimbel. Alarco el canguro Ferreira. Mejía. Pide acompañamiento Mejía. Va avanzando. Se saca de la marca. Sale de la marca del Tito Ruti. López descargando nuevamente con Carabaño. Y esta a su vez con Marlon Ruidías que va encarando por la banda derecha. Doble marca para Ruidías. El centro para Murián. ¡No! El punto local lo han terminado desacomodando. Entiendo la idea de buscar los centros al área. Pero no le ha funcionado. Y no es tampoco la identidad de los últimos metros de un Chancas. A veces en algunas pelotas detenidas. Atención. Va amagando con el remate Gonzalo Sánchez. ¡Al arco! Por encima de la humanidad de Manuel Heredia. Con Rodrigo Salinas. Ahí se muestra Manzaneda. Lo referencia a Gustavo Viera. Balón por la derecha para López. El encargado de mandar los servicios por el costado derecho. El cabezazo al área. El palo. El rebote con Mejía. Piden una mano. Piden penal. No dice nada. Y hoy la Alarcón. Estuvo a punto de caer el segundo de los Chancas. Se salva Carlos Manucci. Viene a la contra con Cortés. Se va peleando con todo el mundo. Anticipa Ferreira. La vuelve a luchar Carlos Manucci. Pero ahí sentencia. Se vuelve a recoger un poco. José Miguel Manzaneda. La marca es de Cosío. John Top. También referenciando a Carlos López. Vuelve a salir Cosío. Va al centro. El cabezazo. A las manos. En la humanidad de Cosío. Ya se efectúa el lateral. Otra pelota más al área de López. Atención con esta que es buena. Manzaneda va girando. Va girando. Manzaneda. El primer palo aparece. Manuel Heredia salvando por enésima vez el arco de Carlos Manucci. Oshiro Takeuchi. Quien sí llegó fue Matías Carpio. Levantando con elegancia la pelota. Saca el centro con pierna zurda. Se viene a la contra de Carlos Manucci. Cuando en este preciso instante. Joel Alarcón acaba de terminar el partido cuando se venía a la contra. Gracias por ver el video.